El municipio de Paz de Río, Boyacá En el programa de agua y sanamiento básico, yo creo que las acciones concretas que podemos mostrar son Se construyeron 91 unidades sanitarias en el sector rural, 51 pozos sépticos Se adquirió el equipo compactador para el traslado de las basuras hacia la ciudad de Sogamoso También en lo que concierne agua potable, se entregaron 450 tanques dentro del plan de uso y ahorro eficiente del agua Se adecuaron algunos acueductos urbanos, el acueducto urbano también que sufrió un leve colapso con la ola invernal Tenemos un proyecto por 450 millones que consiste ya en la adecuación de todo el sistema de captación y de red Algo muy importante que podemos dejar en este sector es el plan maestro de acueducto y alcantarillado También podemos referir que se avanzó en la remodelación de lo que fueron las redes del alcantarillado municipal Y como algo también muy importante, se consiguieron 597 millones con el nivel departamental Para la construcción del acueducto salito y se vería a ver si por fin logramos terminarlo El plan de desarrollo, acciones concretas 2008-2011, creo que podemos dar un parte de avance casi en cumplimiento en un 90-95% En el tema de salud, muy a pesar de la crisis que ha vivido nuestro país y más exactamente nuestro municipio Pudimos avanzar en cobertura al 100% lo que es régimen subsidiado Igualmente en campañas de previsión que se hicieron a través de los diferentes estamentos escolares de las diferentes veredas Como ustedes saben, hemos puesto a disposición nuestro mejor esfuerzo para que a través de la S, Salud Paz del Río Que es nuestra institución en salud prestadora, se pueda llevar a toda la comunidad el mejor servicio que se pueda En recurso humano, en recurso de equipos En estos momentos estamos esperando ya la llegada de una ambulancia que se ha cofinanciado con el Ministerio de Protección Y también con la Gobernación que seguramente atenderá de mejor manera nuestra población y la región En cuanto al plan territorial de salud, pudimos cumplir con un trabajo permanente con la comunidad Pudimos tener charlas con los jóvenes, charlas a través de la comisaría para disminuir un tanto la violencia intrafamiliar En los diferentes sectores, veredas, en los colegios, con la psicóloga Estuvimos haciendo jornadas también de planificación familiar, detección temprana de lo que es el cáncer de seno, la citología Atentos también con los programas de drogadicción y alcoholismo De hecho aquí se creó ya el comité local de estupefacientes que nos permitió reunir a varios jóvenes de la provincia Y explicarles y tratar de sensibilizarlos un poquito a los riesgos que en este momento afectan a esta juventud Como es el alcoholismo, la droga, los vicios Teníamos el programa de comunidades saludables concretas dentro de este plan territorial de salud Que nos permitió obtener buenos resultados y que seguramente en las administraciones venideras Se irá también formalizando de tal forma que podamos cumplir al 100% en cumplimiento de las metas que se ha fijado el plan territorial de salud Eso creo que nos da un resultado muy favorable para Paz de Río De hecho hemos tenido reconocimientos a través de la Secretaría de Salud en el avance que hemos logrado en esta administración de acciones concretas En el sector de educación nuestra prioridad siempre fue la calidad educativa, el mejoramiento de la calidad educativa Ha mejorado muchísimo el nivel académico de nuestro colegio pese a todas las disposiciones legales que a veces son contraproducentes Sin embargo podemos decir de este gobierno que se ha conseguido mejorar sobre todo la parte técnica Con la Federación de Cooperativas de la región se puede obtener una consecución de recursos de 62 millones para la dotación de los talleres Igualmente se avanza con la gobernación de Boyacá en la implementación de un aula virtual especializada Con simuladores, todo lo que esto conlleva, alrededor de unos 300 millones de pesos en convenio con el municipio Para mejorar el tema de la articulación y de la parte técnica que en realidad en nuestro colegio tiene esa modalidad Hemos estimulado a los bachilleres con reconocimientos por su esmerado esfuerzo y puesto que han obtenido los primeros puestos Hemos el mejor IFES, hemos obtenido convenios con empresas como Acerías Paz del Río que me están becando En el primer año fueron dos niños los mejores IFEX y ahorita cada año es un alumno Becas para estudiar la universidad totalmente costeada por la empresa En el tema de subsidios escolares lo que fue la entrega de kits alrededor de 1200 cada año La canasta educativa en uniformes, también se apoyó mucho el transporte escolar que nos permitió tener una mayor cobertura Lo que es matrícula gratuita, SISBEN 1 y SISBEN 2 la cumplimos a calidad Hemos implementado las salitas virtuales en cada institución con apoyo de computadores para educar del Ministerio de Educación También hemos adquirido unos computadores para la implementación de las salitas de alas concretas Pupitres, mejoramiento de toda la infraestructura de las sedes rurales en la medida de los recursos No puedo decir que estemos al 100% en cobertura en este tema Y el pensamiento es culminar la adecuación de la sala de profesores y la pintura del colegio UTIMIN Para terminar en el sector de educación, otra de las acciones concretas fue precisamente la recuperación del restaurante escolar municipal Estaba totalmente abandonado, le dimos un mejor espacio para que los niños estudiantes reciban su restaurante escolar Tuvimos algo muy significativo que fue los convenios con empresas o fundaciones como FUNCARBON Que nos permitieron mejorar grandemente algunas instituciones del área rural Como fue la concentración KENEI, donde se construyó unas instalaciones para la implementación de un hogar comunitario Igualmente la escuela TISA, que también nosotros construimos allí para la formación de nuestros pequeños infantes Lo que es la edad de 0 a 5 años, adecuamos un lugar para ellos, para unos 15 niños Y el apoyo que tuvimos para la construcción de las unidades baterías sanitarias de la sede KENEI, la pintura Y también estamos avanzando en culminar la construcción de una batería sanitaria para la institución Para la sede secundaria de la institución educativa, técnica, industrial y minera de nuestro municipio En el área de deportes nuestras acciones concretas fueron Volver a retomar el tema de juegos campesinos que integró la comunidad rural con el sector urbano La creación de cuatro escuelas de formación deportiva en fútbol, sala, en voleibol, en natación, en baloncesto Igualmente tuvimos una escuela este año con el programa Jugar de la empresa Serías Paz de Río Escuela de Formación Deportiva en Fútbol En cuanto a los escenarios deportivos se trató de mejorarlos Tuvimos un convenio con Coldeportes para mejorar el polideportivo en la parte de goteras, de techos, de estructura Y también el mejoramiento en la canchita Metrópolis Ampliando todos los escenarios deportivos que le apuntamos muy bien para que tuviéramos un avance significativo Como campeonatos, mini olimpiadas infantiles, interescolares, intercolegiados Todo eso siempre estuvimos pendientes de apoyar y creo que nos dio un avance con los jóvenes Para que se aislaran un poco de la parte del alcohol y de los vicios que generalmente dañan nuestra juventud y nuestros niños Como balance final de nuestra gestión del programa de gobierno y del plan de desarrollo de acciones concretas Yo puedo concluir que me siento realmente satisfecha con lo que Paz de Río ha alcanzado en estos cuatro años Especialmente en lo que es cultura, porque aquí se creó la Escuela Alma y Tradición de Música Que reúne aproximadamente 120 niños Se fortalecieron todas las actividades culturales Se institucionalizó también festivales como el de Máscaras, el Festival Equino Que de alguna u otra manera, junto con el gran evento que tenemos del Festival Nacional del Minero Nos permitieron dinamizar la economía de nuestro municipio con la visita de nuestros turistas Importante resaltar también en equipamiento el mejoramiento que tuvieron nuestras instituciones Plaza de Mercado, Palacio Municipal, Gimnasio Municipal que pensamos lo dejamos creado Todo lo que fue el ornato, la construcción de andenes que permiten la movilidad Tanto en el barrio Progreso como aquí al adentro, el pavimento de algunas vías Algo importante es que en esta administración de acciones concretas se lograron recursos del orden departamental Con financiación por más de 2 mil millones de pesos y del orden nacional por 1.500 millones Para lo que es red terciaria y también lo que acotábamos hace un momento del Polideportivo Municipal Tenemos el capítulo especial que le dimos a la mujer En este sentido los apoyamos los proyectos productivos Las capacitamos en el programa de líderes Transformador Colombia Un convenio que se hizo con la CAP y la SAP Y que de alguna manera permitieron incentivar la participación de ellas en la parte pública Por otro lado el sector campesino nunca estuvo abandonado La asistencia técnica que le procuramos en estos cuatro años nos permite dejar avances en encadenamientos productivos En mejoramiento de sus ingresos y que seguramente serán ejemplo y base para que las nuevas administraciones puedan hacer esta continuidad Como algo contundente pienso yo de este gobierno de acciones concretas Se hicieron 23 mejoramientos de vivienda con el programa de vivienda saludable Igualmente 63 mejoramientos de vivienda que vienen por rola invernal Que se están ejecutando en este momento Y construimos aproximadamente 35 casitas para nuestra gente del campo Tenemos que seguir dando cobertura en el tema de vivienda Que es de las prioridades que tenemos más urgentes en nuestro municipio de Paz de Río Yo creo que esto no lo hubiéramos logrado sin el consenso del consejo municipal De la comunidad misma que atendió la respuesta del apoyo significativo que nos dieron De las presidentes de juntas de acción comunal Y del equipo de gobierno comprometido con nuestro programa que fueron de acciones concretas De verdad todos ellos mi gratitud por el apoyo incondicional que me dieron en estos cuatro años de gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!